¿Qué es el síndrome de Guillain-Barre? ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barre? ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barre? Parece que no ha ido evolucionando de la mejor manera. El acceso también está muy, pero muy restringido precisamente por este tema de la pandemia. Y también se dice que tuvo que ser trasladado a un hospital diferente para recibir un tratamiento especial para ver si es que podía evolucionar su cuerpo de una mejor manera, pero parece que su cuerpo no está recibiendo estos tratamientos de muy buena forma. Pues es que todo se complica, ¿no? Todo está jugando en contra, pues, desde la misma edad de nuestro ícono mexicano hasta, bueno, pues ya su desgaste físico como tal. Más de un mes en un hospital, la verdad es que no hay cuerpo que lo soporte y aún así don Vicente sigue dando muestras de lucha, de que quiere estar vivo y regresar a su vida normal. Todo México estamos orando precisamente porque así sea, sin embargo, pues sí, ya es un mes que estamos con el alma en un hilo porque, pues, desearíamos que la recuperación fuera mucho más rápida. Y también lo que me llama la atención es cómo pasó esto en un hospital tan carísimo allá en Guadalajara, ¿no? O sea, cómo eso también demuestra que no importa cuánto dinero tengas, eso no compra la salud, ¿no? En realidad eso pasa. Y también, por otro lado, en parte defendiendo o intentando defender a nuestros amigos enfermeros, ellos lo único que quieren es procurar precisamente la vida y la salud de todos los pacientes. Evidentemente no fue una cosa intencional, si es que así sucedió, ¿no? Claro. Y menos con esta enfermedad que es tan difícil de saber cómo se contagia realmente una persona. Es decir, los síntomas empiezan a aparecer cinco, ocho días después, ¿no? De que ya te contagiaste y contagiaste a alguien más. Entonces, pudo haber sido un descuido, pero pudo no haber sido un descuido. Lo que sí es que... Claro. Pues, nadie quiere contagiarse y en este caso, pues, parece que a don Vicente Fernández le llueve sobre mojado. Y es que también es muy fácil juzgar a los enfermeros, pero también es importante mencionar que muchos de sus familiares han estado entrando y saliendo a la habitación donde han estado teniendo también este tipo de contacto con él. Exactamente, pudo haber sido quien sea. Entonces, justo lo mencionaban que doña Cuquita tuvo que retirarse, alejarse del área donde se encuentra don Vicente porque también es una persona de alto riesgo y puede también contagiarse. Pero, de verdad que sí, como lo mencionas, Alex, les ha llovido sobre mojado y deseamos que tenga una pronta recuperación. También se mencionaba que Alejandro Fernández estaba posponiendo una gira de trabajo que ya tenía esperando a que se recupere su papá y también está muy al pendiente de ir a visitarlo antes de hacer este viaje rogando que no suceda nada grave. Porque sí, se decía que los médicos habían mencionado que sí estaba un poco delicado y que no se le veía mucho avance a pesar de todo lo que han intentado hacer para verlo mejor. Ay, que por cierto, ¿cómo se parece cada vez más Alejandro Fernández a doña Cuquita, verdad? Sobre todo con ese copetazo de señora rica y todo. Más que a don Chente, más que a don Chente, pero bueno, sabremos dentro de algunos días si es que estos tratamientos pues le funcionan a don Vicente Fernández y es que su cuerpo está reaccionando de una mejor manera. Se dice que también pues está con muchos antibióticos, ¿no? Para poder contrarrestar a este virus. Mira, estamos viendo a doña Cuquita con su traje de charro. Y pues bueno, Alejandro a lo mejor pues la está pasando un poco complicada, ¿no? Por el traje de su papá porque sabemos que son como sus dos pilares, ¿no? Ay, no, y qué difícil que este mundo estemos pasando, todo el mundo estemos pasando precisamente por esta enfermedad tan fea que ni siquiera te permite muchas veces. Estar cerca, ¿no? Estar cerca, ajá, ni de tus enfermos, ni de tus seres queridos, ni dar un abrazo. Bueno, es lo más terrible que nos ha pasado en esta humanidad y mire que hemos pasado muchas cosas. Ojalá ya todos estemos vacunados pronto y que este bicho se vaya de nuestras vidas, ¿no? Es muy lamentable. Y sí, me uno a lo que dicen las chiquillas. Deseamos que Don Chente se recupere ya muy pronto porque ya fue mucho, ya es un mes muy desgastante para todos. Y para su cuerpo también, ¿no? O sea, cuánto tiempo su cuerpo también va a poder resistir estos tratamientos, el estar pues ahora sí que aislado, o sea, no es solamente el cuerpo, también el estado anímico de Vicente. Entonces, vamos a esperar, ¿no? Que pueda recuperarse pronto, que pronto pueda estar ya en su casa y que su salud pues vaya mejorando. Ánimo, Don Chente.